Municipio de Jocón. Jocón es un municipio del Departamento de Lloro en la República de Honduras. Límites de Jocón. Al norte con el municipio de Olanchito del Departamento de Lloro. Al sur con el municipio de Lloro del Departamento de Lloro. Al este con el municipio de Arenal del Departamento de Lloro. Y el municipio de Mangulile del Departamento de Olancho. Y al oeste con el municipio de Lloro del Departamento de Lloro. Superficie. Tiene una superficie total de 346.8 kilómetros cuadrados. Altitud. Tiene una altura media de 1.004 metros sobre el nivel del mar. Población. Según datos recientes, tiene una población total de 7.449 habitantes. Historia. En el informe del gobernador Alonso de Contreras Guevara en 1582, aparece el pueblo de indios de Jocón en la jurisdicción de la ciudad de Sant Pedro con 24 indios tributarios encomendados a Alonso de Rivera. Dedicados a la explotación de minas. En 1684 con motivo de la relación de los cobros de penas de Cámara, figura como pueblo del Partido de Lloro. En el Censo Eclesiástico de 1791 aparece como pueblo del Curato de Lloro. Y en 1801 figura como pueblo de indios de la subdelegación de Lloro. En la División Política Territorial de 1889 era un municipio que formaba el distrito de Lloro. Al principio estuvo en un lugar que llamaban Pueblo Viejo. La actividad económica del municipio se centra en la agricultura. Sus principales cultivos son Bananos Granos básicos Caña de azúcar Cítricos Café Cacao Pimienta gorda y hortalizas La ganadería se basa en el ganado equino, vacuno y porcino y en la agricultura. División política Tiene 10 aldeas y 83 caceríos Aldeas de Jocón Jocón como cabecera municipal Agua fría Alta Cruz La Dalia La Loma La Rosa Lama Macora Puente Grande Itapiquil